En tres segundos se partieron las paredes. Nosotros nos abrazamos. Y hubo un sonido muy fuerte y se derrumbó todo. Mucha gente conocida murió intentando salvarse, intentando salvar a su familia. Todo empezó a caerse. Había mucha gente muerta, intentando salvar a la familia. La gente de aquí necesita agua, comida, necesita almohadas, sábanas y lugares donde poder dormir. ¡Gracias!